Buenas noches a todos, soy la subdirectora Luna, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Y celebramos en este segundo aniversario de este programa más popular de todas, que nos hemos honrado de estarnos juntos en estos dos años de trayectoria de las noticias. Juntos cumpliremos en nuestros sueños, y manteniéndose muy informados. Y bueno, para celebrar en estos dos años de las noticias My Little Pony, esta semana tenemos una breve información, donde se han revelado más novedades de noticias de My Little Pony y Equestria Girls, que verán el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, otro lanzamiento de la aplicación de Discovery Family Go, ha aparecido en el mundo de Equestria Girls. Siguiendo una tendencia similar a las últimas ideas de, video dentro de un video. Este episodio lo estará estrenando muy pronto por el canal de YouTube de My Little Pony. O si lo prefieren verlo, si no tienen acceso a la aplicación. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Peyton Oswald, fue invitado recientemente a hablar sobre el programa Jimmy Kimmel Live, y dentro de la conversación, habló sobre su papel en My Little Pony con su hija una vez más. Realmente no revela nada nuevo, pero aún así es bastante interesante echar un vistazo a su experiencia al respecto. Lo pueden verlo, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con En Mercancía, el mundo de las imitaciones de los ponies, continúa con un grupo de nuevas figuras que aparecen en Kickstarter, Pony Bowl, dedicado a la creación de personajes para equipos de fútbol de fantasía. La compañía detrás tiene un video, así como algunos objetivos y opciones para financiarlo. Como siempre, con todas las cosas de crowdfunding, haz tu propia diligencia, de vida para ver si es algo que quieras financiar. No siempre son una historia de éxito hecha a mano. Lo puedan ver en su sitio web, aquí en el link de la descripción de este video. El juego de My Little Pony de Gameloft, se ha actualizado con un montón de nuevos episodios de la octava temporada, incluido con El Camino de la Amistad. También tienen algo de contenido de cambio de Kyuremar para acompañarlo. Si ustedes lo tienen de ese juego, es momento de actualizarse en cualquier momento, para continuar con su aventura. Será inolvidable. Comenzamos con En el Fandom, Brony Kong, ha agregado a Michael Kreber, y Black Gryphon, a su elenco de personajes extravagantes que todos ustedes conocerán este año. Y además de eso, viene un café de servicio este año, y necesitan voluntarios. Esto sí que será el gran evento que se viene para esta última convención de este año. Lo pueden ver las notas completas que se viene, aquí en el link de la descripción de este video. Y bien amigos, ya para acabar en este programa, les hemos traído este video, dedicando estos dos años de nuestro programa de las noticias My Little Pony, que juntos nos hemos llevado de nuestras buenas vibras, de estarnos manteniéndose muy informados, con todas de nuestras periodistas de este programa, y a todo el equipo de las noticias My Little Pony. Estaremos siempre en nuestras vidas. Y bien, sin más preámbulos, disfruten de nuestro video. ¡Gracias! 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 Y bien, muchísimas gracias a todos de estar aquí en esta nueva edición de las noticias My Little Pony, por nuestros dos años de este programa, que siempre estamos manteniéndose muy informados. A todas de nuestras periodistas que están aquí, y a todo el equipo de las noticias My Little Pony, que siempre cumpliremos un año más. Todos merecemos una gran celebración. Y bien amigos, sin más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias. Y si les gustó de este video, no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, el Brony Mendible, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Soy la subdirectora Luna. Buenas noches, y hasta la próxima. Feliz aniversario. Adiós. Gracias.